Es por eso que hoy la Procuradora General de Illinois, el Servicio de Rentas Internas y también distintas organizaciones instaron a los consumidores a que sean muy cuidadosos y que también tomen precauciones adicionales para proteger su identidad. Ahora escucho muy bien, aconseja no utilizar una red de Wi-Fi pública para realizar cuentas de banco ya que no estaría protegido ante el robo de datos. Recuerde nunca compartir su información personal a través de un correo electrónico. También señalaron que el IRS dice que no hace cobros por teléfono ni mucho menos amenaza a las personas.